¡Suscríbete! 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 ¡Maldita se tone BY! ¡Into un piece de pie! ¡Señor nos dice la gente que tiene�니다! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Le tulebßenkl 141! ¡Es deriva! No, 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 no ¡No son! ¡Quieres iraquita! ¡Boom! ¡Exacto! ¡Ya se le pico ahí! ¡Que lo digas! ¡Que sea un compromiso! ¡Que lo digas! ¡Que lo digas! ¡Un soporte discoteco! ¡Un poco más se ve que a la radio! ¡Y la pelea! ¡Un poco no va a bailar tu espalda, Mariposito! ¡La pelea! ¡Se lo va a bailar a la agencia, Mariano! ¡Ahora qué! ¡Ahora sí! ¡Qué éxito de verdad! ¡Te felicito, Danushka de mi padre! ¡Mucho! ¡Escuchemos las palabras! ¡Sí, pero tú tenés jurado! ¡Ok! ¡El jurado fue de mi padre, Marcos! ¡Escuchemos! ¡Inés, te recuerdo! ¡Morena León! ¡Printer Rapper! ¡Danushka! ¡Muy buen desplazamiento por toda la discoteca! ¡Mucha producción! ¡Me gustó tu maquillaje! ¡Me hiciste acordar a un artista! ¡Se llama Nurka Marcos! ¡Igualita! ¡Te mereces a ella! ¡Buen musical también! ¡Me gustó! ¿Qué? ¿También qué pasa? ¡Nurka es rubia y Nurka en negro! ¡Ah! ¡Nurka es rubia y Nurka en negro! ¡Pero sí! ¡Muy buen show, chicas! ¡Si sigues así, vas a llegar muy lejos! ¡Pedrito Olar! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Danushka? Me encantó que te deshacen por todo el escenario. Tu producción fue muy buena. Simplemente, detalles pequeños. Tu cargada estaba mal hecha. Ese detalle, para una semifinal, tiene que estar bien pulido. Entonces, detalles. Simplemente eso, detalles. Ok. Georgia Ferreira. Danushka, ¿qué tal? Me gustó tu puesta en escena. Muy buena tu desplazamiento, tus hallarines. Pero, hay que tener mucho cuidado con el tema de las cargadas. Lo vuelvo a recalcar aquí en la semifinal. No pueden haber errores con el tema de las cargadas. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ensayar bien ese tipo de cosas. Al igual que tu playback. Por ratos te perdías. No te sabías la letra del primer musical. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Tu eres buena, tu bailas. Aprovechalo. Ensaya duro, que puedes dar mucho más tú. Muy bien. Antes que hagas el Chemi Cocó. Dije, pido el dropeario, no está jorobada. Ponte derecha, por favor. Ahora sí. Ah, es que me tapa. Bueno, no, no. El dropeario me está recorzando. Su jorobada, no. No, a tu derecha, Chemi. La que está en el fondo es un primate. Ahora tú la lo digo. No, no. Danushka. Danushka, definitivamente tu desplazamiento está bien de carne. Yo, a diferencia del señor Pedro Dar, debo decir que estuvo muy bonito tu chave. ¿Qué está pasando? Estuvo maravilloso. ¿Qué está pasando? Me gustó que hayas hecho desplazamiento por todo local. De hecho, jamás. No sé. Yo he trabajado aquí cinco años en legendarios. Y que haya terminado alguien en Navarra. Es una cosa nueva. Dinámica, simpática, lindo vestuario, muy despierta. Me gustaron los cambios musicales. Musicales, sí. Nota, diecinueve. ¡Oh! Listo, discordia. Mamá Goyo. Bueno, Danush. Eh, muy bien. Tu show me encantó. Pero como te dije la vez pasada. Fuerza en tus brazos. Que eso te dividiste un poco en tu baile. Todo lo demás me gustó. Pide la fuerza que tienes. Muy bien. Pide la fuerza que tienes. Mi hermano de cuerpo. Claro. Pide la fuerza que tienes los zapatos de la que habló algo muy parecido. Adelante. Es algo que decir Danushka. Vamos a ser yo. Bueno, muy feliz por el show. Gracias a mi jurado. Voy a poner en cuenta todos los consejos. Me ayuda bastante, ¿verdad? Y gracias al público. Que al final estoy yo. Me cuente la pala.